En fin, chiquens, y a las 12 y 23 tenemos más mensajes que luego vamos a ir leyendo, pero es el momento de nuestra entrevista del día de hoy, que está relacionada con la consigna. Porque la consigna es predicciones 2021, queremos que la gente nos haga la predicción para lo que piensan que va a suceder este año. Nos haga la predicción. Pero para una predicción verdadera y no chamuyo como la que hacen ustedes, digámoslo. Para la póster, póster. Para la póster de la póster, estamos en comunicación con nuestra astróloga de confianza, la única, la inigualable, Venecia Álvaro. Hola, Vene, querida. Feliz 2021. Buenas, ¿cómo andan? Muy bien, Vene. ¿Estás? ¿Estás y vos? ¿Dónde estás? ¿En un bosque? Estoy en exteriores. ¡Qué lindo! Qué bien se te escucha para estar en exteriores. Es el balcón igual, ¿eh? Tampoco otra cosa rara. Yo pensé que estaba en un bosque. Yo pensé que estaba en una plaza. Bien ahí ese plano que usaste, porque podés decir que estás en el bolsón y la gente te va a creer, Vene. Preciosa, Vene. Muy bien. Bueno, puedo decir que estoy en cualquier lado, que es un poco la consigna astrológica del día, ¿no? Ya vamos a hablar. Uy, cómo arrancamos. Todo puede ser. Cómo arrancamos. Ya me quiero levantar y me quiero ir. Ya está difícil esto, ya está difícil. Bueno, Venecia Álvaro, astróloga nuestra de confianza y de la audiencia de este programa y de esta radio. Vene, ¿qué datos, qué datos astrológicos no podemos obviar cuando hablamos del 2021? Bueno, creo que una consigna o un concepto como clave y que es re difícil de asimilar es como incertidumbre. O sea, a veces suena mal esa palabra, pero es como tratar de no predecir justamente, lo cual imagínense para mí es todo un desafío. Claro. Pero ya les voy a contar, estaba escuchando ahí de las predicciones, me da gracia porque la verdad que hay mucha, sobre todo ahora en particular, o sea, durante el año tenemos dos tránsitos re importantes en acuario que ya voy a desmenuzar mejor. Pero igual este mes, durante la temporada de acuario todavía más, porque tenemos un estelium en acuario. Estelium es cuando hay tres o más planetas en un mismo signo. Y acuario justamente, entre otras cosas, es el signo de lo impredecible, de lo sorpresivo, también de la creatividad, de los cambios. Entonces, en temporadas tan acuarianas, realmente no sé si les está pasando, a mí sí, que un día decís mañana hago tal cosa y no podés porque o te lo cancelan o vos lo tenés que cancelar o todo va cambiando como todo el tiempo constantemente. A mí me está costando un montón como sostener la agenda como la tengo. Así que bueno, eso es una de las grandes premisas de este mes y un poco como fractal de todo el año. Así que bueno, no sé cómo les resuena, pero realmente creo que es algo general, que es como, además de que no se puede planear a, digamos, a largo plazo, ¿no? Como que también los planes así de la semana, como que todo va mutando. No sé si les está pasando. Sí, sí, recontra, la verdad es que sí, recontra. Tenía pensado un montón de cosas para estas vacaciones y no pude hacer ninguna. No, por distintas cuestiones. De verdad, de verdad te digo. Es más, todo se me va truncando. Mirá, voy a ir a lo simple, Vene, para darte un ejemplo. Uno de mis objetivos era empezar a ver Masterchef Celebrity, porque ya están todos los capítulos, entonces me lo puedo ver de corrido. Lo empecé a ver, iba por el capítulo 4 y dieron de baja hasta el capítulo 50 en YouTube, en la página de Telefe, en todos lados. Entonces me quedé sin los capítulos, sin los primeros capítulos. Me quedé en Bolainas. Me quedé en Bolainas. Era mi plan, el único plan que me quedaba sin romper para este comienzo de año. El único, que además estaba dentro de todo en tus manos. Estaba en mis manos. Como que tenías el poder. Exacto, a un clic de distancia. Bueno, ni eso pude hacer, Vene. No, tremendo. Bueno, aparte está bueno porque también otras de las cosas que tienen mucho que ver con Acuario es la tecnología, las redes sociales, todo lo tecnológico digital. Sí. Que bueno, encima estamos en una era muy así. Así que realmente, por eso esta, digamos, lo que voy a comunicar hoy es medio de la, yo no sé qué, solo sé que no sé nada. No, mentira. Les puedo tirar algunos tips, por ejemplo. Sí. Siempre que, va, varias de las veces que nos encontramos a charlar, estaba por estar o estaba estando Mercurio Retrogrado. Sí. El 20, digo, perdón, el 30, o sea, dentro de cinco días, tenemos el primer Mercurio Retrogrado del año, que es un Acuario. ¡No! ¡Dale! ¡No! ¡No! ¡Dame un changüí! Esta no la tenía, dejate de joder. La última vez faltaba un montón. La vez que hablamos dijiste, faltan un montón. Ya pasaron tres meses de que dijiste, faltan como tres meses. Pasaron tres meses. Sí, sí. ¡No! Bueno, así que eso, igual, nada, como les decía, no creo que pueda ser tan distinto a lo que ya es el panorama este tan acuariano. Pero bueno, tenemos. Peor de lo que estamos no podemos estar, básicamente, esa es la traducción. Esa es la traducción. Y, o sea, es, creo que no va a ser muy distinto, o sea, incluso por ahí lo que pasa es que se, no sé, se corte el internet, que es un clásico igual. Pero yo creo que, como realmente el gran aprendizaje es vivir al día y eso es algo que en algún punto en nuestra sociedad es difícil. O sea, nuestro pensamiento quizás tan, qué sé yo, occidental, urbano, ni idea cómo llamarlo, pero es vivir en el puro presente. O sea, hay que anotarse todos en curso, budismo, zen, nivel uno, porque es realmente vivir en el hoy, lo cual, posta, es un gran aprendizaje. O sea, un desafío. Planificación, toda la energía que el año pasado estaba en Capricornio, o sea, Plutón, Plutón sigue estando, ahora vamos a hablar de eso. Pero teníamos a Júpiter y a Saturno, los dos en Capricornio. Y este año, o sea, en realidad, fines de, o sea, en diciembre, los dos pasaron a Acuario. Entonces, de Capricornio, que es las estructuras, la planificación, la organización, lo oficial, etcétera, pasamos a la incertidumbre, lo creativo, etcétera. Entonces, son dos planetas que van a estar durante todo el 2021 en Acuario. Por eso les decía que a nivel así de energías transpersonales de planetas, es importante saber esto. O sea, Júpiter es expansión, es movimiento, o sea, Júpiter está buenísimo. Pero en Acuario quizás veníamos de estar en una temporada de un año de Júpiter en Capricornio, que estaba ahí como en el molde, y de repente ahora es como que se despliega. Y por ahí es como acomodarse un poco en ese despliegue. Pero bueno, tiene que ver también con, digamos, por dónde el colectivo de la humanidad puede expandirse durante este año. Entonces, es Acuario en función de Júpiter. Redes, grupos, amistades, hacer como comunidades, como de intereses en común, como todo lo que es así más comunitario, más autogestivo, todo eso. Es el año para cítrica este, este es el año para cítrica. Vamos, vamos, carajo. Me gusta, vene, bien. Todo lo que es como más independiente y más como autogestionado, más que sale desde, digamos, las pulsiones como de las personas en sí y no de las instituciones. Sí. Eso es Acuario, entre otras tantas cosas. Bueno, me está empezando a gustar ahora, ¿eh? Me está empezando a gustar. Te dieron si no era tan grave. No, genia, genia, vene, genia, vene. Sí. Bueno, y después a nivel, o sea, como les decía, predecir como muy específico, no debo ni puedo. Claro. Pero también Saturno, que tiene que ver más con las estructuras así como más, bueno, estatales y más de la cosa más dura, oficial, burocrática, al estar en Acuario también, por eso es como, es predecible que va a ser todo muy impredecible. Uf. Como que es posta, no se puede esperar mucho, algo específico. O sea, la izquierda podría sacar un 5% en las elecciones. Sí, podría ser cierta la predicción de nuestro oyente. Podrían pasar esas cosas, esas cosas que nunca pasan por tiempo. Muy contenta nuestra audiencia de The Fit, ¿no? En este momento. Muy contenta. Le estamos regalando una buena noticia. Están acostumbradas. Ya nos escuchen saliendo que palo, palo, palo. Sí, nosotros remoto. Nosotros nos fumamos los palos igual. Sí, sí, nos sacuden. Después nos sacuden también. Más por privado, porque no les damos el... Igual hemos sacado gente del frente izquierdo. Un montón, un montón. Gente muy interesante. De todos los palos, sin hablar, ni hablar. Y, Bene, ¿podríamos decir que este primer mes del año que estamos a punto de terminar es un poquito un reflejo de cómo va a ser el año en general? No. Para mí sí, porque, o sea, digo, en esto de las energías que hay hoy en día, que de hecho también, como les decía, está el sol en Acuario, Mercurio en Acuario, que ahora se pone retrogrado, o sea, que va a estar un tiempito más porque retrograda y vuelve a pasar todo por Acuario. Sí. Después va a estar Venus en Acuario y también están Júpiter y Saturno. O sea, son de los 12 astros que hay, tenemos casi la mitad en Acuario. O sea, no ser tan intenso todo el año como este mes, pero sí que quede como ese aprendizaje o esa como matiz de que, bueno, hay que aceptar que las cosas no, por ahí no las podemos planificar a largo plazo, pero también apoyarse mucho en las redes, en las amistades, como en los grupos de los que formemos parte, y hacer red, que eso es una de las grandes cosas que viene a traer este año tan acuariano, digamos. Bien. No apoyarse tanto. Tratar realmente de agruparse. Bien, perfecto. Me gusta desde lo colectivo, desde eso me encanta, me encanta. Además, bueno, tenés un año con elecciones legislativas acá en la Argentina, nada más y nada menos, hablando de cuestiones colectivas, ¿no? Nada más y nada menos, qué añito, ¿eh? Sí, va a ser un añito ahí, heavy. Mene, necesitamos que vos nos salves de este quilombo, entonces vamos a hacerle un poquito de trampa al destino y al año. ¿Hay algunos tips que a vos te parezca que estarían buenos para afrontar este 2021? Yo, esto está bueno porque me conecta con lo último que les iba a decir, que me parece que el mejor, el primero o mejor tip relacionado a esto, el jueves, o sea, esta semana, está la primera luna llena del año, en realidad la primera fue el primero de enero, pero esta es la primera, digamos, de la temporada posta 2021 astrológica. Claro. Tenemos la primera luna llena que es en Leo, esas luna llenas siempre son el signo opuesto complementario de donde está el Sol, que en este caso es Acuario. Bien. Entonces, las lunas llenas lo que vienen a hacer es como darnos conciencia o permitirnos como visualizar temáticas en particular, y Leo tiene mucho que ver con el yo, o sea, como lo individual y como la expresión o la, digamos, la identidad unipersonal, digamos, ¿no? Entonces, creo que en esta semana está bueno hacer mucho foco en como quién soy yo, qué tengo para darle al mundo, porque en un año que tiene que ser tan colectivo, está buenísimo saber como qué tengo yo en particular para compartir en los colectivos entre los que forme parte. Me gusta. Entonces, tratar de hacer como mucha conciencia, hacer mucha conciencia en como, bueno, ¿en qué soy buena? ¿En qué soy, no sé, qué hago bien? ¿Qué tengo que mejorar? ¿En qué me gusta compartir con otras personas? ¿En dónde siento que como que soy yo de verdad? ¿Vieron como todas esas cosas que por ahí en estos días se empiezan a ver como con más claridad? Hacer como mucho foco en la identidad y en lo que sería el self, ¿no? Sí. Y eso lleva. Es una muy linda combinación. ¿Cómo? Es una muy linda combinación, ¿no? Esta primera, o sea, empezar el año con esta luna donde uno puede como parar un poco la pelota, introspeccionar un poco y tomar las decisiones de justamente todo esto. Poder hacer, no un balance, porque el balance supuestamente es como un cierre, pero poder como tomar las decisiones de cómo uno quiere transitar el año entendiendo cuáles van a ser como los ejes centrales astrológicos del año, ¿no? Exacto. Igual está bueno que digas la palabra balance porque más allá de que recién empieza el año, las lunas llenas siempre son cierres, o sea, cierran un ciclo de el tramo de la luna, o sea, de 28 días, pero que en realidad como todo en astrología es como fractal, como exponencial. Entonces, sí, es una buena semana, unos buenos días para esto de hacer balances, como de eso, yo, ¿qué hago? ¿Qué me gusta? Tratar, obviamente, también por la negativa, ¿no? ¿Qué no me gusta? ¿De dónde ya me quiero correr? ¿De qué? Incluso también de qué redes, de qué grupos, de qué amistades ya no quiero formar parte. Y también tiene mucho que ver con lo expresivo, lo creativo y lo artístico, así que puede ser que nos den ganas de hacer algo así más artístico, más de estar, entre comillas o no comillas, en el escenario. Como donde nos estén dando ganas como de brillar es por algo, sobre todo si lo empezamos a notar en estos días. Me gusta, me gusta, bueno, empezó medio con, empezamos medio con julepe, la verdad. Sí, a mí, yo no me terminé de tranquilizar. No te terminaste de tranquilizar porque te dijo que va a ser igual enero, que es un poquito una especie de muestreo de lo que va a ser el año. Es una mezcla de signos que a mí me... Pero va a ir bien, va a ir bien para lo colectivo y para todas esas cositas. Venecia Álvaro es nuestra gran astróloga, es nuestra guía y nos acaba de spoilear, por suerte, de spoilear el año, nos acaba de spoilear el año. Vene, ¿nos recordás las redes sociales para la gente que te quiera seguir, cómo puede hacer? Es, sí, creo que básicamente Instagram es astro.bcortae, o sea, astro.b, de mi nombre, Venecia. Venecia Álvaro, nuestra astróloga que la amamos fuertemente, que si no le hablamos con ella nos perdemos, hay que decirlo, nos perdemos, nos perdemos completamente. Así que agradecemos muchísimo a Vene que siempre tiene un tiempito, hoy desde los bosques de Mariloche, de Saavedra, en este caso, trayéndonos toda la data astrológica que necesitamos para este 20-21 que arrancó con de todo, chicas, arrancó con de todo. Vene. Quiero aclarar, ¿puedo decir una cosa más? Sí, obvio, obvio. Porque me acordaba, estaba pensando que acá, digamos, en esta tríada que vemos en esta pantalla, hay mucho Tauro. Sí. Tauro, con Acuario, no, o sea, le cuesta, porque Tauro pide permanencia, fijeza, estabilidad, por eso Acuario es como que viene a mover. Esto viene también a un movimiento planetario que no estaba mencionando porque ese ya viene hace un par de años, pero Urano, que es el regente de Acuario, está en Tauro. Entonces también para la gente con Tauro, esto va para todos los taurines o con algo en Tauro importante, ascendente o luna. O sea, ahí como viene siendo hace un par de años un aprendizaje como de, bueno, quizás hay que empezar de a poco, como podamos, ir soltando como ciertas expectativas, estructuras o como cosas así que tratamos de que encajen y que sean como queremos que sean, porque en realidad Acuario es como, che, no, reinventate, ¿viste? Una cosa así. Así que ese también. Mi eterna contradicción. Yo tengo la luna en Tauro, en la casa 11, que es la casa de Acuario. O sea, esto es mi vida. Esto que está pasando ahora es lo que me pasa. Más allá de los tres que vemos en pantalla, está más referido a la persona que está a la derecha en la pantalla, que es la señorita. Esto es espectacular. O sea, ella acaba de decir, ay, no, porque esto que a Tauro le cuesta, yo tengo la luna en Tauro, en la casa 11. La puta madre. Hermoso, hermoso lo que tendremos este 2021. A mí me cebo, te digo, eh, me dan ganas de vivirlo este año. Hay que meterse como si fuera, eh, tipo, bueno, algo como, algo que nunca hicimos y que es divertido. Tauro, aventura, parapente, alguna de esas cosas, como que esa es la actitud. Deporte de riesgo este año. Un Banshee Jumping al 2021. Me encanta, me encanta. Bueno, Bene, todo clarísimo. Igual vamos a volver a contactarte porque en una nos perdemos, Bene, y necesitamos hablar con vos. En una nos descargamos. Obvio. Dale. Cuando lo necesiten, acá estamos. Arroba astro.b, corta e, arroba astro.b, sería, eh, nuestra amada Venecia Álvaro, la gran astróloga que tiene esta, esta radio y este programa. Bene, te mandamos un abrazo gigantesco. Hablamos prontito, ¿vale? A ustedes, chiquis. Besote. Nosotros a vos. Chau, chau. Venecia Álvaro, nuestra astróloga de confianza, eh. Mucha data. Mucha data, Tiro. Mucha data. Mucha data, la gente reprendida, quieren que le haga la carta astral, todo. Vayan a buscarla, arroba astro.b, ya sabemos que varias oyentes. Carta de revolución, si están cerca de su cumpleaños se pueden hacer la revolución. También, mira, también. Astro.b, así la buscan en Instagram, que fueron, eh, ya varios y varias oyentes a contactarla. Así que sigan haciéndolo.